Son las 11 de la mañana Zamora 93.4 Vive la mañana Zamora Compatri Alonso Good morning everyone Vive La mañana Ay, 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 qué bien, qué bien que me escribe gente, me dice que le ha gustado mucho la entrevista de esta mañana José Manuel Carretera, hablando del Tafarrón y la Madama de Pozuelo de Tábara, así que gracias Gracias mil, a ti también que estás ahí al otro lado, cada día conmigo acompañándome, en este tiempo local llamado Vive la mañana 93.4 de tu dial y también en viverradio.es, ahí nos escuchas en cualquier sitio del universo siempre y cuando llegue internet, eso sí eso sí Bueno, pues 11 minutos, 11 y un minutos, que diga, un minuto sobre las 11, eso sí de este día mundial de las noticias que es hoy 28 de septiembre en el que seguimos acompañándote como cada día con un montón de cosas, hemos estado con José Manuel pero también hemos recordado la entrevista Ramón Arroyo, guitarrista de Secretos hemos estado con Nae y con Rubén en esta sección de Vive la Música con Avalon Café nos queda disfrutar del cine con Multicines Tamora y Freddy Reguilón será en unos minutos, así que si te gusta el cine no te vayas porque es que no sabes lo que sabe de cine este tío Pues vamos a repasar eso sí, lo más importante porque hay muchas noticias últimamente lo más importante de esta jornada de 28, de jueves 28 de septiembre sabremos también que tiempo vamos a tener en el día de hoy, que es muy bueno, ya te lo digo yo, en este momento 18 grados en la capital, así que bien, otoño veraniego Buenos días y gracias por estar ahí En Vive Radio Zamora tenemos podcast escúchanos en Spotify cuando quieras, donde quieras Vive Radio Zamora en el 93.4 de tu FM Vive la información en Vive Radio Zamora Compatri Alonso El Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora pide al equipo de gobierno que haga las gestiones necesarias ante el Ministerio de Defensa para que Las Chanas pase a ser de titularidad municipal y sea la ciudad la que pueda decidir el futuro de esa significativa extensión El Partido Popular recuerda que una de sus propuestas electorales era construir un gran parque ecológico en una zona que se encuentra apenas a 5 kilómetros de la capital Ahora decide pide al gobierno que paralice la subasta considera que si se cumple lo prometido con Montella Reina esta instalación de titularidad militar y cercana al futuro campamento podría ser una ubicación idónea para albergar un espacio complementario que refuerce las instalaciones que se realicen en Toro aseguran además que la subasta es otro intento fallido y consideran que el gobierno lo estaría mal vendiendo Hablamos de dos enfermedades que siguen dando qué decir y qué hablar el COVID-19 sigue habiendo casos aunque los síntomas son muy leves así lo señala la delegada territorial de la Junta Leticia García En este momento sí hay algunas personas ingresadas por COVID en el complejo hospitalario pero no tenemos ninguna persona en la UBI es decir si recordar la población que parece ser que la enfermedad en este momento está cursando con sintomatología más leve no hay pandemia los efectos tienen ese carácter en principio leve y en este momento veremos cómo evoluciona y también hablamos de la enfermedad hemorrágica epizootica que sigue desgraciadamente afectando a la provincia con 285 explotaciones afectadas y más de 4.600 animales con síntomas el índice de afectación está por encima de la media establecida por el gobierno Leticia García El número de animales afectados son 4.614 esto nos da aquí una morbilidad del 13,6% aquí sí que decir que de los datos que barajaba el Ministerio de la morbilidad que como saben era un 10% nos está dando a nosotros de nuestros datos una morbilidad un poco superior estamos estudiando además casos que nos reportan los ganaderos de daños posteriores como pueden ser daños en los terneros que nacen o abortos en las vacas que padecen la enfermedad y luego el número de animales muertos en las explotaciones con sintomatología tenemos 378 en este momento El Ayuntamiento de Zamora pone en marcha una campaña para informar a los vecinos de la manera en la que deben deshacerse de los residuos voluminosos que no se pueden meter en los contenedores y tampoco junto a ellos colchones muebles o electrodomésticos por ejemplo se recogen haciendo una llamada previa a la empresa a la empresa de recogida de basuras al teléfono 980-510221 980-510221 para concertar día, hora y lugar de recogida que además es gratuita dejar este tipo de residuos en la calle puede suponer multas de entre 50 y 750 euros según nos informa Pablo Novo concejal del Ayuntamiento de Zamora Son ya decenas de apercibimientos realizados y en un primer término tanto a particulares como a negocios que han abandonado o depositado incorrectamente en seres junto a los contenedores principalmente cajas de cartón no son los voluminosos en sí mismos pero también generan un perjuicio tanto estético como funcional para que la gente pueda acceder a los contenedores Otra opción es acercarse hasta el punto limpio de la carretera de la Aldehuela La fiesta de bienvenida que la USAL ha ofrecido a los alumnos del campus de Zamora ha permitido conocer que las titulaciones que se imparten en la provincia han tenido un incremento en el número de alumnos 150 más en este curso lo que aproxima las matrículas a 1700 sobre todo por el tirón de la escuela Politécnica al rector Ricardo Rivero se le ha preguntado por los planes para seguir incrementando esas titulaciones El equipo de gobierno de la universidad prioriza los campus de Zamora y Ávila en nuevas titulaciones hasta ahora esto lo hemos demostrado porque pudiendo ofrecer un grado nuevo al año los dos últimos han sido uno para Zamora y otro para Ávila pero si las facultades de Zamora plantean nuevos grados la prioridad en grado está en Zamora y en Ávila ¿cuál pueda ser? Bueno pues esto lo tienen que estudiar El Centro de Idiomas de Zamora además contará con más de 1400 alumnos durante este nuevo curso 250 son menores de 18 años La Ultrasanabria cumple 7 años vuelve en los días 6, 7 y 8 de octubre al Parque Natural del Lago de Sanabria una prueba emblemática que sigue creciendo y que este año supera los mil inscritos procedentes de todas las comunidades autónomas en nuestro país y también de fuera Italia, Francia o Reino Unido una cita deportiva pero también con dimensión económica y social porque el impacto turístico en la zona será espectacular ya que no hay ni una plaza hotelera esos días en una treintena de localidades del entorno en total habrá unas 3.000 personas todo un revulsivo para el turismo de esta época del año Antonio del Pozo es el director técnico de la prueba porque este evento efectivamente insisto es un instrumento al servicio de y en este caso la herramienta que tenemos para dinamizar la economía pero no solo la economía sino el ánimo el ánimo que es muy importante que es el que luego trae la economía que haya actividad que haya dinamismo que tengamos cosas que ver cosas que preparar cosas que disfrutar es fundamental y que haya ese ánimo que no decaiga el ánimo pues pruebas como esta lo hacen y eso conlleva el turismo más cosas el presidente de la diputación Javier Faúndez Domínguez y el vicepresidente Víctor López de la Parte mantenían ayer una reunión con la directiva de la Junta Pro Semana Santa de Zamora presidida por Isabel García Prieto a quienes han transmitido que la institución provincial mantiene el compromiso de financiación adquirido para la construcción del nuevo museo de Semana Santa de acuerdo con el nuevo proyecto que saldrá a licitación y que supondrá un aumento de los costes inicialmente previstos hasta un total de algo más de 10 con 3 millones de euros Profesionales cristianos de Zamora presentan sus cuartas jornadas de ética profesional en la que se reflexionará sobre la necesidad de cuidarse en las relaciones laborales y no únicamente buscar una supremacía de la eficacia será mañana a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Alhóndiga donde el teólogo José Laguna Matute impartirá una ponencia que lleva por título del contrato social al pacto de cuidados todo organizado por la diócesis de Zamora Los grupos La Frontera y Los Secretos junto a la macro discoteca Alefrán actúan mañana y nifesa estos conciertos organizados por la Fundación Caja Rural de Zamora serán gratuitos y con entrada libre hasta completar aforo para facilitar el acceso a todos los asistentes la organización habilitará autobuses gratuitos desde las 9 con salida de Leopoldo a las Clarín Zamora se prepara para recibir uno de los eventos culturales más esperados del año el dúo décimo festival de la máscara que se llevará a cabo este sábado un festival que celebra la tradición de las mascaradas de invierno y que promete ser un desfile de gran interés cultural y patrimonial a nivel nacional con la participación de 32 grupos de mascaradas y 11 que vienen que llegan desde Portugal este domingo 1 de octubre a las 11 de la mañana tendrá lugar en el Museo de Zamora con motivo del Día Mundial de la Arquitectura que es el día 2 de octubre la visita guiada un recorrido arquitectónico con itinerario para disfrutar del edificio y los espacios donde se exhiben todas las colecciones del Museo de Zamora también el domingo 1 de octubre pero en el Parador de Zamora se darán cita a tres escritores Juan Eslava Galán Javier Moro y Javier Sierra para hacer una firma de libros conjunta abierta para todo el mundo entre las 12 y media y la 1 y media del mediodía organizado por librería Semuret conferencias del 25º aniversario del Museo de Zamora 5 de octubre a las 7 y media José Luis Hernando 10 de octubre a las 7 y media Fernando Miguel y presentación del libro Echos de un sonido perdido la música en Santa María la mayor de Toro durante la edad moderna presentado por Juan Manuel Lorenzo Díez vocal del Instituto de Estudios Tamoranos Florian de Ocampo y el propio autor Germán Gamero y Gea hoy a las 8 de la tarde en la sala de conferencias de la Biblioteca Municipal de Toro Vive el tiempo en Vive Radio Zamora Muy buenos días en la provincia de Zamora tendremos cielo poco nuboso salvo intervalos de nubes altas con temperaturas máximas sin grandes cambios quedándose valores de 30º de máxima en Zamora y Toro 28º en Benavente o 25º de máxima en Puebla de Sanabria el viento será de suroeste o variable flojo es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Vive Radio Zamora en el 93.4 de tu FM Ahora sí que ya estamos animados del todo a las 8 era otra cosa pero es que ahora ya son las 11 y 13 minutos nos queda bailar como locos ya 11.13 para more still into you la Agencia Estatal 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 de la Agencia Estatal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú lo sabes, pues cuéntamelo, cuéntame eso o por ejemplo pídeme canciones o salúdame y dime desde dónde nos escuchas, simplemente con eso, mira, viverradiozamora.gmail.com O si te gusta este Stealing to You de Paramore que a mí me flipa. Las 11 y cuarto de la mañana, hoy es jueves y como todos los jueves, Freddy está ya a punto de llegar para hablar de cine. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero esta vez... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero darte mi amor Toda la vida, toda la vida Tú me has vuelto a las gales Yo también quiero todo contigo Yo quiero todo contigo Todo en este programa, claro, que te pases 11 y 18 Espero que estés bien porque todavía no me has dicho nada hoy, estoy enfadadísima Hoy es jueves, pero tenemos alma de viernes Y ese alma la deberíamos de tener toda la semana, ¿eh? Un poquito de música mientras esperamos la llegada de Freddy Reguilón Como cada jueves nos habla de cine aquí en Vive Radio Zamora Yo quiero todo contigo Perdidos en una playa hasta que el sol se vaya Y la luna es el testigo Te lo repito que yo quiero todo contigo Todo contigo Todo contigo Y la luna es el testigo Te lo repito que yo quiero todo contigo Vive Radio Vive Radio Vive Radio Vive Radio Y la luna es el testigo Y la luna es el testigo Y la luna es el testigo Vive Radio Y la luna es el testigo Viva Radio ¡Suscríbete al canal! 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 Buena jornada de jueves, día 28, y aquí estamos compartiendo contigo este tiempo de radio maravilloso diario en el que anda que no hacemos cosas juntos. Hoy hemos hablado del Tafarrón en la Madama de Pozuelo de Tabara, hemos hablado de música con Avalon Café. Hemos escuchado y hemos hablado la entrevista que yo realicé la semana pasada a Ramón Arroyo, guitarrista de Secretos, que te recuerdo que estarán mañana aquí. Mañana en Ifeza, junto a La Frontera, gratis, total y gracias a Fundación Caja Rural. Mañana tenemos muchas cosas también que ya estoy aquí preparando. Mañana también hablaremos de música en nuestra sección de la Cueva del Jazz, porque los ninchi, surf, existen, y los supertubos que vienen desde Santander van a estar en la Cueva del Jazz en vivo. Y mañana hablaremos con los supertubos. Another love, espero que vayas bien, que ya queda poco para que yo me vaya a tomarme un café. ¡11.34! ¡11.34! ¡11.34! ¡11.34! No sé por qué, tu llegada al mundo fue así, te costó salir. No sé por qué, me sentí el hombre más feliz. Y ya estabas aquí, ya estabas aquí, pude entender que eras un pedazo de mi ser, tan igual a mí. Y no olvidaré, aquel olor a vida en tu piel, nada más nacer. El sol te duró la piel, el sol te duró la piel, para que morena fueras, y a una palmada se oyó, el canto de una sirena. No sé por qué, dos estrellas bajaron para rizar tu pelo. Olé, olé, olé. Y no sé por qué, dos cometas se convirtieron en tus ojos negros. Olé, olé. Tan bonita, tan morena, tan gitana como era. La flor que siempre quise en mi jardín. La flor que siempre quise en mi jardín. No sé por qué, tu llegada al mundo fue así, te costó salir, olé. Y no sé por qué, me sentí el hombre más feliz. Tan bonita, tan morena, tan gitana como era. La flor que siempre quise en mi jardín. 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 Un poquito de Harry Styles para ambientar este jueves 11.38. En un segundito ya sí que dentro de muy poquito llega Freddy. Multicinas de amor a Freddy de Guilón contándonos muchas cosas. La flor que siempre quise en mi jardín. La flor que siempre quise en mi jardín. La flor que siempre quise en mi jardín. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si van a poner, por ejemplo, Pesadilla en la cocina, ¿no? Y luego entras a lo más visto y está ahí, aquí no hay quien viva, ¿no? Porque es Netflix, ¿no? Oye, en Multicines, Freddy, me estoy acordando porque antes en nuestra sección de música con Nae hemos comentado que Santiago Serón va a sacar una peli como documental, ¿no? Y digo, tengo que preguntarle a Freddy, vosotros además en Multicines no solamente proyectáis las pelis, los estrenos semanales, sino que hacéis además eventos y compartís conciertos en directo y tal, documentales y eso también. Documentales también, claro. A ver si nos llega el de Santiago Serón y lo vamos a ver. A ver si, lo primero, yo sé que se ha presentado en San Sebastián, ahora en el festival. De momento, que sepa, no tiene distribución. No sabemos si ha acudido de una manera presencial porque luego puede ser de plataforma. Por ejemplo, hay uno de Coquemaya que se llama Jorge, que ha pasado por muy poquitas salas de cine. Sí que es verdad que, por ejemplo, pondremos el concierto de Taylor Swift, el de Erastur, que ha arrasado en Estados Unidos. Es que está arrasando esta mujer, ¿eh? Claro, lleva casi 100 millones. Entonces, bueno, pues para todos aquellos que nos oigan, ya están las entradas a la venta. Madre mía. De momento, 13, 14 y 15 de octubre. Y luego, la semana siguiente, irá jueves, viernes, sábado y domingo. Por lo menos de momento. ¿Qué pasa? Solo va a haber, porque Taylor Swift parece ser, yo no estaba tan puesto en el asunto, estaba obsesionada con el número 13, es su número favorito. Ah, eso yo tampoco lo sé. Bueno. Yo sé que es la leche, la tía está allá, pero no. Claro, pues solo, el concierto solo se puede ver en los cines durante 13 días. Ah, que está obsesionada. Tanto los norteamericanos, tal. Y el precio de la entrada, que nadie se asuste. 13 euros. Que no nos hemos, no, 13 con 13. Que no nos hemos equivocado, ¿eh? Al poner el precio de la entrada. Entonces, bueno. 13 con 13. Sí, en ciudades más pequeñas, sí que es verdad que lo de los 13 días a lo mejor es mucho. Sí. Y nos dejan, dejarlo a la mitad, dependiendo cómo funcione. Pero bueno, Taylor Swift y ese Eras Tour, porque muchas, hasta hace poquito, hasta hace tres días, no tenía distribución en España, ni en el mundo. Al final, se han lanzado y va a lanzarse en más de 100 países. O sea que... Pero, ¿qué ha pasado con esta chica, que es un fenómeno mundial, de repente? Y luego, además, bueno, en Estados Unidos ya debía tener un éxito de unos años para aquí. Yo no conocía tanto, la la conozco siempre. Yo tampoco. O sea, de nombre, porque además ha salido en algunas películas. Ah, también. Y ha puesto muchas veces, la canción principal en películas es de Taylor Swift. Y siempre se le daba mucho, por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención que en los tráilers, al final ponía, canción interpretada por Taylor Swift, ¿no? Tú decías, bueno, joder, que para que te pongan en el tráiler. No, hombre, yo sí la conocía. No, no, o sea, ahora mismo, por ejemplo, no sé decirte ninguna canción, pero seguro que si ponemos 6, 8 o 10, las conocemos. Y sobre todo una media de edad de 30 para abajo. Claro, bueno, yo sí que he leído también, que es, no sé, te quedas un poco flipado, el Tesoro Norteamericano hizo un análisis del impacto que tiene donde va a tocar. Es más, en Estados Unidos va muchas veces a zonas que no son tan importantes porque el montón de riqueza que crea en ese momento, por todo lo que genera, tanto de compras como del equipo que lleva, o sea, es una locura lo de esta chica. Y luego, bueno, la gente se está volviendo un poco loca aquí en España porque además va a ir al Santiago Bernabéu en verano. Y, bueno, claro, no se sabe muy bien cómo se va a conseguir la entrada porque va a ser... Pues una locura. Una locura. Entonces, bueno, lo que me dices de Santiago Serón te mantendré informada, por supuesto. Venga, gracias. Y también, por ejemplo, que no sé si lo podremos poner, también se ha presentado en San Sebastián un documental con Zetangana, que se llama Esa ambición desmedida, que sí que va en estreno el 26 de octubre en España, pero que todavía no lo tenemos cerrado, no sabemos si podemos ponerlo... Pues ese sí, por favor, ponlo. Lo que no sabemos es si solo dos días, tres, porque claro, no sé, o sea, ahí estoy un poco pegado, no sé si la gente irá a ver un documental de Zetangana, por ejemplo, el de Sabina, el año pasado, yo creo hace dos, ya mezclo, yo creo que fue el año pasado, fue uno de los exitazos del mes de noviembre. O sea... Claro, es que Sabina... Sabina, Fernando León, entonces, bueno, nosotros siempre intentamos... ¿Quién hace el de Zetangana? ¿Cómo es el tema? Pues no, la verdad es que no sé quién es el director, sí que me ha parecido muy curioso la manera de presentarlo, porque dicen que no es un documental, que no es una película, que es una tragedia, en tres actos. Mola mucho Zetangana, tiene mucho talento, ¿eh? Claro, no, y luego él habla... Se rodea de gente muy top. Habla de una gira en la que él pone en jaque esa gira, en donde, bueno, pues lo que se ve en el tráiler, le dicen, si no estás dispuesto a trabajar siete meses para ganar doce millones de euros, ¿no? O sea, el tío debe tener... Habla un poco de... Bueno, yo no sabía que se llamaba Pucho. Ah, yo tampoco. Entonces, bueno, pues de Pucho, Zetangana, y de ese hombre que tiene también miedo a salir y a, bueno, pues lo que es una gira de estas magnitudes, porque, bueno, lo que bien dices, luego yo no lo he visto en directo nunca, pero todo el mundo que a lo mejor no le llama en directo, cuando lo ve, ¿no? Ese bodevil que crea, no sé si lleva 40 personas con él, pero tocando. Sí, 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 no mucho. O sea, ya luego el equipo técnico tiene que ser la leche. ¿Has visto el vídeo del Celta, del himno? Lo he visto, lo he visto. Es que el vídeo es... O sea, es que encima se rodea de, pues, un equipo artístico maravilloso. O sea, tiene mucho talento. Claro, entonces, ese está pendiente. Sí que yo creo que al final sacaremos uno o dos pases especiales, aunque sea, dentro de, bueno, pues de esta locura de estrenos que al final no podemos dar cabida a todo. Qué guay que hagas cosas de esas. Vamos a hacer rápidamente esto. Jean Dubard Guy, no sé cómo se dice. Sí, yo creo que sí, eso es. Es que yo no sé francés, pero que sigue en cartelera, ¿cómo ha ido? Sigue en cartelera. Bueno, el viernes fue un día complicadillo porque, bueno, hay muchas cosas en la ciudad. Es una peli también que cuesta, a lo mejor de entrada, ¿no? Y sí que es verdad que está recuperando un poco durante el fin de semana y ayer día El Espectador, miércoles. Ha tenido buenas sensaciones y muy buen boca a boca. Es una peli que, como decíamos, a lo mejor sí que te deja un poco insatisfecho porque no se mete demasiado en los entresijos. Al final es una película francesa que tampoco quiere poner excesivamente mal a todo lo que ocurría en la corte. Pero sí que tiene esa ambientación fantástica, que la peli es una maravilla visual porque está, bueno, por rodada... Estéticamente. Claro, estéticamente. Y, bueno, pues esa conexión que tiene... Yo había leído por ahí que no conectaban Johnny Depp y la protagonista que se llama Maywen y que es la directora. Es que Johnny Depp está últimamente... Bueno, últimamente no. Claro, lleva... Conectar con Johnny Depp no debe ser muy fácil. Sí, pero, bueno, yo no he notado, o sea, que no sé, yo creo que hay veces mucha gente que, o críticos, o dicen, no, porque es más llamativo decir que no conectan, o que no hay química, que, bueno, no sé. Es en la publicidad de otra manera. Tampoco es que haya una química exagerada, pero, bueno, yo creo que está bien toda la película. La verdad es que cumple el requisito que hay que recordar, que además fue la película encargada de inaugurar el Festival de Cannes de este año. O sea, que estamos hablando de una producción de alto nivel, no es cualquier cosa. Bueno, pues ya no va a ir. Es otra de las propuestas que tenemos esta semana. Esta semana ya estaba y ahora háblenos, por favor, de esos estrenos que nos tienes que contar maravillosos. Sí, bueno, yo creo que el más llamativo, sobre todo por importancia mediática a la hora de que es, bueno, pues que es 20th Century Fox, Disney, es The Creator, una película de ciencia ficción que dirige Gareth Edwards, que ya triunfó en la ciencia ficción con Ron Wan, una historia de Star Wars que a mí me parece una auténtica maravilla. Y aquí, bueno, pues nos vuelve a contar la historia de la inteligencia artificial que finalmente se revelan, lanzan una bomba y a partir de ahí el mundo cambia totalmente y estamos a merced de los robots. Una película un poco que bebe seguramente de películas como Blade Runner. No sé yo si últimamente... Sí, bueno, ya lo vimos en Terminator y Skynet, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo creo que mezcla un poquito, pero lo hace de una manera muy elegante, aportando muchas cosas nuevas al género. Yo estoy encantado con la película, me parece una maravilla. Trabaja el hijo de Dessel Washington, que se llama John Davis. ¿Y qué tal? Bien, ya lo vi, ya trabajó en Tenet, es uno de los actores... También trabajó en una peli más independiente que se llama Malcon Emery, con Zendaya. A mí me gusta mucho el chaval, todavía le queda un poquito de... Ya, de hacer más. Claro, de dar caña, pero el chaval la verdad es que lo hace fenomenal. Luego, otro de los eventos, podríamos decir, que tenemos es, ya lo hemos hablado en otras semanas, Cerrar los ojos, por fin llega a las salas. La nueva película de Víctor Erice, después de 30 años, después del Sur y Espíritu de la Colmena. Hay mucha expectación por esto. Hay mucha expectación, sobre todo yo creo que, esto no es mío, lo dicen, que más que una película, es una obra de arte. Este señor sí que es verdad que tiene una sensibilidad especial para contarnos las cosas. Y aquí hace un alegato al poder del cine, de la memoria, de cómo el cine es capaz de mantener las cosas inalterables. Pueden pasarte muchas cosas en la vida, pero lo que está rodado y lo que se mantiene en la película fotográfica, eso no puede cambiar. Entonces, bueno, José Coronado, Manolo Solo, Ana Torren, una de las pelis de la temporada complicada, porque son dos horas y media largas, casi tres, con un estilo pausado. Pero bueno, obligado, había que ponerla. A los amantes de Erice les va a gustar porque queda su estilo de siempre, ¿no? No hace falta que yo la venda mucho porque todas las críticas que van a ver, la tildan de obra maestra, pero la peli ya cruzó también el charco, estuvo en el Festival de Nueva York, la han puesto por las nubes. O sea, es una de esas películas que seguramente dentro de diez años hablaremos de obra maestra indiscutible. Oye, quiero tener más tiempo contigo. El próximo jueves volvemos a escucharnos aquí. Aquí estaremos. En Vive el Cine con Multicines Zamora. Muchísimas gracias, Freddy. Un placer, como siempre. Que nos traes cosas. Tenemos que hablar que ha terminado ya la huelga que te he oído antes de actores y tal, pero bueno. De guionistas. Perdón. Los actores están todavía ahí. De guionistas, de actores no, tienes razón. Están ahí, pero bueno, yo creo que al final llegará a un acuerdo rápido. Multicines Zamora, mil gracias por estar cada jueves con nosotros. A vosotros. En Vive Radio. Hasta el próximo. Vamos con un poquito de esto que te encanta, de polis. A year has passed since I wrote my note I should have known this right from the start Only hope can keep me together Love can mend your life But love can break your heart I'll send an SOS to the world I'll send an SOS to the world I hope that someone gets mine I hope that someone gets mine I hope that someone gets mine Message in a bottle Message in a bottle Message in a bottle Message in a bottle The police Dos minutos y las doce de mediodía Momento de despedirme No sin antes darte las gracias No me canso Gracias, gracias, gracias por estar ahí A través del 93.4 Al otro lado de este micrófono O también en nuestro streaming Viverradio.es Gracias, mañana más A las 8 en punto Aquí estamos Abrazo de Patria Alonso Espero que mañana no me falles Que voy a pasar lista Te dejo con Vive Radio Con las noticias Y con la mejor música A las 24 horas del día aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!